Yo nací en Granada el año 1929, allí hice mis estudios, tanto de primarias como secundaria y luego universitarios, de modo que tuve la suerte de ir a un colegio muy importante a mi entender, en el sentido de que formaba muy bien, que eran los maristas, primero en la calle San José, después hicimos el traslado a Carly del Picón, que es donde están todavía, y allí terminé el año 1946 mis estudios de bachillerato con el llamado examen de Estado, que entonces era una prueba muy trascendental para los estudios de todos los muchachos que acudíamos con pretensiones de entrar en la universidad. Ya superé el examen de Estado y yo sé la facultad de Derecho y hice la carrera hasta 1951, en que me licencié por la Universidad de Granada. Estoy hablando de época en que tenía 21, 22, 23 años, y aunque dejé, como ocurre siempre, a personas a las que yo estime mucho, si usted quiere, ame mucho, pero ya al cambiar de residencia en Madrid y empezar una vida distinta, pues por distintos motivos también, estas personas quedaron ya un poco en mi pretérito. Y aquí en Madrid estudié intensamente la oposición de esa cátedra, tuve la fortuna de asistir a los cursos de Javier Zubiri, que durante cinco años, desde el 51 hasta el 56, en el 57 hice la oposición a la cátedra de Barcelona, y allí conocí a mi mujer, mi mujer que era alumna que asistía a los cursos, yo era secretario de cursos, entonces yo estaba en la puerta recibiendo a la gente, y llegó María Elisa, y desde entonces pues es mi mujer. Así que hemos tenido siete hijos, y estamos esperando el 21 nieto, de modo que tenemos 19 nietos y dos que van a nacer, si Dios quiere, en los próximos meses. Los años 60 y 70 hasta el 75, hasta la muerte de Franco, fueron años muy duros, que duda cabe tanto en la universidad como en los centros de trabajo y en la calle, manifestaciones, algaradas, protestas, detenciones, juicios, a veces ejecuciones, o sea, cuando yo llegué a Barcelona en los años 57 y 58, naturalmente la universidad de Barcelona ha atravesado un mundo difícil, todos los años 60 hasta el 75, pues la historia de la universidad es la historia de una institución sometida a una serie de tensiones políticas impropias de una vida académica, pero que se refugiaban allí los intereses políticos porque no se podían refugiar ni manifestar en otro sitio, de modo que la universidad era un aula política muchas veces. Teníamos que dar nosotros no solamente testimonio en nuestras clases y en nuestra conducta, y los que éramos abogados en ejercicio como yo, teníamos que responder cuando le pedían el amparo o la defensa a quienes te la pedían y teníamos que estar en el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal donde se juzgaba y condenaba a los disidentes políticos, hasta el Tribunal Supremo cuando íbamos a la Sala Segunda en recursos de casación contra la sentencia del Supremo. Y simultáneamente estaba todo el complejo asunto de la libertad de prensa, los expedientes administrativos, las sanciones a los periódicos, a las revistas, la clausura de algunos de estos medios de comunicación, y en toda esa batalla pues sí tuve una participación y tengo en la nómina de mi defendido a personajes importantes de la vida periodística, de la vida sindical, de la vida política. La política yo siempre, como catedrático de ese político, fue objeto de mi estudio, de mi consideración. Entonces, en las primeras elecciones democráticas, el año 77, pues en Barcelona no era fácil, en Cataluña en general la situación creada, y entonces pues algunos amigos me lanzaron a formar parte de la lista que patrocinaba un SEDEC, a partir de aquella lista. Ganamos muy bien, con holgura, y como consecuencia de aquella victoria electoral, pues el presidente Suárez, al que yo no había tratado nunca hasta entonces, me llamó y me dijo que si quería ser ministro. Llega a un ministerio difícil, porque era un ministerio con una gran carga del régimen anterior, y me encontré allí con problemas importantes de sindicatos, sobre todo, y de relaciones laborales, y estuve allí. Y cuando ya hice lo que tenía que hacer, pues me ofrecieron ir a reconquistar el puesto de España en la Organización Internacional de Trabajo. Y una vez ya que había terminado mi misión, pues le dije al presidente del gobierno, que era Adolfo Suárez, que yo ya había terminado, tenía que volver a mi vida universitaria y profesional. Y el último, me parece, que decreto que él firmó como presidente del gobierno fue este, fue mi cese como embajador y vuelta a la vida normal. ¡Y este todo el mundo! Tuve la coincidencia que llegué a Madrid el día en que se produjo el golpe del 23 de febrero, llegamos la familia y todo el mundo, y teníamos una cocinera muy castiza, política, ya murió, que decía, pero ¿por qué no hemos venido con lo bien que estábamos en Ginebra? Venimos aquí, a este lío, y efectivamente, bueno, y ya pues se recompuso la vida profesional, aunque me pidió Adolfo Suárez, y yo acepté, porque le tenía el natural afecto y agradecimiento, que le acompañase en la aventura del CDS, y efectivamente le acompañé, aquello fue una aventura en el sentido pleno de las palabras, y luego ya pues me nombraron consejero de Estado, y de ahí salté aquí, al Tribunal Constitucional. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y sé que mis compañeros, los magistrados, nunca descansan en este afán compartido de interpretar lo mejor que podemos la Constitución Española de 1978. A todos ellos, a todos ustedes, mil gracias. Da mucho trabajo en el sentido de que se están recibiendo, este año me parece que serán 8.000 asuntos. Claro, 8.000 asuntos, aunque la mayoría son recursos de amparo, y la mayoría no se admiten, pero claro, para inadmitir un recurso hace falta estudiarlo. En consecuencia, el trabajo es muy grande. Es muy grande en esta casa, donde tenemos un atraso excesivo, en tanto en cuanto gravita sobre nosotros. Deberíamos tener un ritmo más rápido, pero hay unas limitaciones humanas, y en este caso concreto tenemos una limitación incluso de espacio, que no nos permite ampliar la sede, para tener más letrados que podrían colaborar y aligerar el trabajo. Yo confío en que pronto dispongamos de esa nueva sede en la que podamos también aumentar la plantilla de letrados y tener, por tanto, un ritmo de desarrollo de trabajo mejor que el actual. Aquí estamos muchos andaluces, en un momento que éramos muchos, digo en un momento porque murió con Fernando Garrido, que era como yo granadino, en cuyo caso era él, era Elisa Pérez Vérez, y yo éramos tres de Granada, más luego Guillermo Jiménez, procedente de Sevilla, éramos cuatro andaluces, de doce, son muchos cuatro. De modo que sí, después está aquí Rodríguez Piñero, que también era Andaluz, y Pedro Cruz, siempre ha habido una representación importante de Andalucía en este tribunal. Se concede a don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera la alta distinción de hijo predilecto de Andalucía, con todos los derechos y honores previstos en el decreto 156-1983, de 10 de agosto. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez González. Ahí lo tiene, la más alta distinción que puede recibir un andaluz, hijo predilecto. Quizás sea, lo he dicho alguna vez y lo repito, quizás sea el galardón que yo estimo más. Y lo estimo por dos razones. Primero, porque yo, por circunstancias de mi vida profesional, he hecho parte de mi vida importante fuera de Andalucía. Y tener el reconocimiento de la tierra de uno cuando ha tenido que vivir fuera, tiene un valor, digamos, especial. Y segundo, porque, que duda cabe, que ser hijo predilecto de Andalucía es algo que enorgullece a cualquiera, tanto si ha hecho la vida allí como si no la ha hecho allí. Y yo, en mi caso, pues estoy muy contento. Yo creo que lo que podría conseguir, si Dios me da fuerzas para ello, sería ser alcalde de Granada, lo he dicho varias veces y lo repito yo. Para mí creo que no hay tarjeta de visita comparable a la que debajo del nombre pone alcalde de Granada. No hace falta aclarar nada más. Cualquier otro título, vas por el extranjero y dices, ah, esto es un funcionario, más o menos. En cambio, alcalde de Granada no hay que decir nada más. Debe ser de las poquitas cosas que le quedan, ¿no? De las poquitas cosas que me quedan, me queda esa y, claro, quizás sea con un criterio realista de las poquitas cosas que me quedan. Aquello fue una aventura que me propusieron como defensor del pueblo, no conseguir los votos suficientes en el Parlamento y al poco tiempo vine a esta casa. Además, fue una cosa muy breve, un periodo de falta de entendimiento entre los grupos políticos y, en cambio, pues llegué aquí y creo que es importante haber sido magistrado del Tribunal Constitucional y poder realizar lo que durante muchos años he hecho, es decir, estudiar Derecho, estudiar Derecho Político, estudiar Derecho Constitucional y seguir estudiándolo todos los días porque cuando se entra en una disciplina nunca se llega, no digo a dominar ni siquiera a estar medianamente informado porque son muchos los problemas, muchas las cuestiones y los asuntos que se plantean. Yo lo recuerdo el día del referéndum de la Constitución, sí, porque yo entonces en aquel momento era embajador de España en Quinebra y, naturalmente, vine a votar al referéndum y lo recuerdo perfectamente que fue un día muy importante en la vida de los españoles porque la respuesta del pueblo español fue extraordinariamente positiva. Aunque sean 25 años, que es un periodo breve en la historia de un pueblo, han sido 25 años de transformaciones profundas en el modo de ser y de convivir los españoles. La revolución de las técnicas ha tenido unos efectos grandes en la vida íntima de las personas, la comunicación más intensa, la penetración más intensa en la intimidad, la aparición de nuevos derechos, como son el derecho de libertad informática, que en el año 1978, cuando se aprueba la Constitución, no estaban ni siquiera en el horizonte. Hoy día forman parte de la circunstancia de cada español, pues el ordenador, el teléfono móvil, e-mail, es decir, todo lo que se llama la sociedad en red, que es distinta a la sociedad anterior. Quiero decirle con esto que efectivamente hay que adaptar, hay que adaptar el texto a las nuevas exigencias. Y esto es lo que yo llamo la mutación constitucional, que no es cambiar el texto del documento, sino interpretarlo de manera progresiva para que pueda responder a las nuevas pretensiones y exigencias de la sociedad. A mí no me gustaría reformar el texto de momento, porque creo que la Constitución necesita una vida suficiente para que cree un sentimiento constitucional. Y ese sentimiento constitucional se genera cuando el documento tiene una vigencia dilatada en el tiempo. Por el contrario, si es una ley que se cambia con frecuencia, pues naturalmente pierde ese carácter de objeto de adhesión que genere el sentimiento constitucional. Los españoles necesitamos el sentimiento constitucional más que otros pueblos, por ejemplo los franceses, porque allí hay una gran conciencia nacional que aquí falta. Y creo que el sentimiento constitucional es un vínculo de unión de todos los españoles y por tanto es importante que se genere ese sentimiento y sea cada día más un sentimiento compartido por todos los españoles. Yo estoy escribiendo, cuando Dios me dé tiempo para hacerlo, una memoria que se llamará Vivir es arriesgarse. El que no sabe arriesgarse no vive. Y yo me he arriesgado siempre. Me he arriesgado desde que tengo, digamos, presencia en la vida pública o profesional. Vivir es arriesgarse. Como he dicho antes, a los tres meses de terminar la carrera, gané una primera oposición entre el Servicio del Estado y esa carrera la perdí el año 1960. Es decir, que la primera oposición que gané, el primer cuerpo del Estado, al que pertenecí lo perdí el año 1960. Por arriesgarme. Cuando llegué al Consejo de Ministros, tenía en aquel momento seis expedientes judiciales abiertos, seis dirigencias, todo eso se activó, pero ya indica que cuando llegué al Consejo de Ministros, no precisamente como una persona de los que estaban entonces en el poder, sino más bien en el Consejo de Ministros había algún ministro que me había expedientado y me había molestado en el sentido, o intentado molestarme, no me molesta nadie nunca. Saben las señoras, pero nunca había ido nunca. Y entonces, pues eso. Y en esta casa, pues claro, a veces hago afirmaciones que se entienden mal o que son, como dicen, políticamente incorrectas. Pero bueno, esto ya pertenece a lo que hay que cada uno ser y comportarse. Si yo viví, es arriesgarse. Y entonces cuando, si Dios quiere, publique ese libro, se lo mandaré a usted y verá usted los riesgos que he corrido en esta vida desde que nací hasta ahora. Y me moriré, me muero en un accidente, con lo cual ya arriesgarse máximo. Y también, hija mía, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer escuchar. ¿Esto es mío o no? Él estaba aquí. Ah, no. Él estaba aquí, será el suyo, pero estaba aquí. No lo ha traído. Hacer todo lo que le queda pendiente. Todo mío, todo. Ha sido un placer. Lo vais a tener ahí de alta. Muchísimas gracias. Caballeros, os veo muy... Porque hace falta que vaya mucho por allí. Pero ahora que bien seguro, ahora el día, no sé si es el juez o el viernes, ¿sabes? Pero vale, voy por ahora, ¿eh? Bueno, adiós, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.